La verdad que nos habíamos ido con un poco un sabor amargo a fines del año pasado porque no había ninguna empresa, pero bueno, son cosas que pasan, charlamos con las diferentes empresas interesadas, le preguntamos cuál era el problema por el cual no se presentaban, rearmamos los pliegos y bueno, nos dijeron hace un rato que había dos empresas, ojalá haya más porque cuanto más ofertas hayan, mejor es. Y bueno, muy contentos porque 40 viviendas más que se suman a la ciudad de San Justo, a los hogares 2030, a las 21 viviendas que se están haciendo desde provincia, es toda una alegría no solo para nosotros, sino para cada uno de los vecinos que quieren empezar a construir su hogar en una vivienda propia. Bueno, el vecino lo que tiene que saber, ¿hay algún plazo en primer lugar para que comience? Y en segundo, ¿si hay una fecha estimativa para que se finalice esta obra? No, para comenzar no hay plazo porque después que se presenten los sobres hoy y que veamos las diferentes ofertas, hay una comisión de evaluación que determina qué empresa es la mejor oferente, se tienen que presentar diferentes papeles, es un trámite administrativo. Sí, el plazo de obra es de 12 meses, así que esperemos que en el primer semestre del año próximo podamos estar inaugurando estas viviendas. ¿También se suman a las más de 20 viviendas que están realizando en el mismo sector? Exacto, se suman a las 21 viviendas, a los hogares 2030, recordemos que estas 40 viviendas son del plan Casa Propia, Control y Futuro, un plan del gobierno nacional que pone los fondos, la provincia determina dónde realizar estas viviendas y en este caso el municipio aporta el terreno y parte de la infraestructura. Así que también nos da mucha alegría poder trabajar tanto con el gobierno nacional como con el gobierno municipal porque creemos que cuando las políticas públicas se llevan adelante, se planifican y se desarrollan en conjunto, siempre tenemos mucho éxito, así que muy contento por eso.